Hola, buenas tardes, estimadas amigas y amigos de mi querido estado de Tlaxcala. Los saludo desde el Senado de la República el día de hoy para hacer algunos comentarios con ustedes, pero también para invitarlos. Conforme va avanzando la profundización de la Cuarta Transformación en México, los senadores y diputados que integramos el Congreso de la Unión nos enfrentamos a una oposición cada vez más radicalizada, cuyas razones y motivos no son propiamente los que favorecen a nuestro pueblo, a nuestra nación. El día de hoy iniciaremos la discusión en Comisiones Unidas, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Estudios Legislativos II del Paquete Económico 2022. Este paquete económico que contiene la miscelánea 2022, la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación 2022. Va a ser una discusión larga el día de hoy en Comisiones para aprobar el dictamen de una minuta que nos llegó de Cámara de Diputados y seguramente el día de mañana tendremos una sesión muy larga, de muchas horas, para aprobar este paquete económico. Yo los invito a que nos sigan en el canal del Congreso o que nos sigan a través de mis redes sociales, donde les estaré dando cápsulas informativas que podrán aclarar muchas de las falsas noticias que dan en torno a este paquete económico tan importante para México. Hoy se trata de evitar la evasión fiscal, millonaria, que en este país se ha vivido durante muchos años. Hoy se trata de que pague más el que más tiene y que con justicia paguen menos los que menos tienen. Hoy se trata de hacer más eficiente el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente del SAT, para simplificar administrativamente la burocracia que nos aleja de pagar impuestos. Hoy se trata de dejar de tenerle miedo al fisco y de ser ciudadanos más responsables. Hoy se trata de contribuir todos en la medida de nuestras posibilidades para que el gasto público de este país alcance para nuestras necesidades salud, educación, seguridad y cada uno de los rubros del presupuesto que será aprobado por la Cámara de Diputados en los próximos días. Los invito a que nos acompañen. Muchas gracias.